Este sábado en la Casa del Mariechi se presenta Edgar Vigil No te preocupes mi jefe, de que estaré detenido Sabes que soy muy valiente, orgulloso de tu hijo Edgar Vigil, altera la plebada, además Miguel el relegado Y banda la maciza y la presentación única de Edgar Vigil Y viste Ricardo, le pones sal y pimienta a la noche Con el show del que todos hablan en la finiquera Más informes en la casa del mariachi.com